El amor de Dardakan es para Julieta Eres el tío de una tal Juliet Tengo en mi poder a tu sobrina Juliet Dardakan y Juliet Han secuestrado a Juliet No quiero oír nunca más el nombre de Juliet Es de Juliet Soy el tío de Juliet Frente a la casa de su amada Juliet Ahí viene Juliet Hola, buenos días, Juliet ¡Juliet!